Hola amigos como estan? Bienvenidos a este nuevo video creo que subí poquito pero no hay pedo bienvenidos a este nuevo video estoy muy emocionado porque el dia de hoy vamos a ir a un car meet a una reunión de carros muy grande que se hace aqui cada cierto tiempo se que me había sentado en algo cada cierto tiempo lo hacen es un grupillo de weyes se llaman made in motion algo asi se llama y casi siempre todas estan muy perras nada mas he ido como a dos creo las ultimas dos que han hecho no he ido porque pues a veces estoy con mi novia o estamos haciendo otra cosa o ya tengo planes termino no yendo y hoy pues no tengo nada que hacer es domingo la verdad me debería dormir como en una hora no como en dos horas porque mañana tengo que trabajar pero pues no hay pedo ahorita me siento medio cansado pero me compre un monster ahorita me lo voy a tomar porque me siento asi como bien de la verga no se pero pues es que mañana me puse a lavar mi carro me puse a lavar el baño de mi casa mi cuarto y todo eso pero watchen mi carro la verdad estoy muy 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 orgulloso de como me quedo se ve muy perrisimo miren a ver si es que no se si esta madre tambien lo agarre pero miren ahi se alcanza a ver un poquito de lo perfectamente limpio que esta me quedo muy bien la neta hasta yo me sorprendo de mi miren los rines shiny shiny todo esta al 100 al millon mamalon por aqui les voy a dejar una historia que grabe hace rato que cuando estaba mas fuerte y se vea bien mamalon la pintura se perfecto se veia pero pues si la verdad me quedo muy bonito se ve muy bien muy limpio y es que hace como dos dias maneje un buen tramo y estaba todo 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 esto lleno de mosquitos y pues le quite lo mas que pude quedo muy bien muy limpio y pues esta bien sigo esperando que me llegue la suspensión nueva del carro para bajarlo darle pinche suelo a la verga y que quede mas perro y ya despues le tengo que comprar los side skirts y un lip que va atras y se va a ver mas bonito osea por afuera se va a ver como mas bajito aparte de lo mas bajo que va a estar y pues se preguntaran que hago aqui estoy en un car wash estoy esperando a mi compa Alex que pues por ahi debe venir porque creo que va a lavar su camioneta rapidito aunque ya son las 4.42 se supone que empieza a las 5 y estamos estamos un poquito lejos de ahi osea no es aqui donde yo vivo es como unos 20 minutos si como casi 20 minutos y pues como les digo que se ponen muy perras pues va un chingo de gente entonces se llena y tenemos que llegar temprano para alcanzar a agarrar buen lugar cerquita de todos los carros y que no pues no tener que hacer una pinche pilota para cuando tengamos que entrar y todo eso y no hacer tanto pedo bueno yo digo pero bueno entonces aqui voy a esperar a mi compa y ya cuando venga bueno a lo mejor lo grabo no se de todas formas si no pues el proximo clip que van a ver es cuando ya estemos llegando ya y les voy a enseñar los carros mamalones voy a estarles hablando de los carros que conozco los que no conozco y voy a tratar de hacerles unas tomas perras ok? 2000 años mas tarde por aqui ya viene llegando mi compa a la verga a ver si me atrofia el culo si viene llegando el wey la vas a lavar o que? amigos ya estamos llegando por aqui ya me estacioné aqui el mamalón en la mera entrada para que todos me vean y pues hay un ahorita hay varios carros siguen llegando y siguen llegando asi que esta bien perro esto este por allá anda Alex en su troca y ahorita que ya estaciona ese wey pues vamos a empezar a ver los carros para entiñárselos por aqui esta un wey que conozco que es a la verga bueno que va por ya tu carro esta chido corre mamalón y a Chile el wey se la arriesgó porque el pinche carro le salio bien barato como en 4 mil dólares estaba casi nuevecito amigos por este lado los FRS, BRC y el sepan la verga que sea aqui esta esta pinche moda que la neta no me gusta mucho que hay de ser en las llantas camber si ven como esta de ladito y asi lo manejan estos weyes se la maman pero esta bien perro esta bien bajito la mayoria de estos los tienen con suspensión de aire porque pues porque si lo tienes asi de bajito en coilovers no mames pinche que hueva pero se me hace que todos estos si estan en suspensión de aire por aqui en Subaru Subaru este wey vio por mi casa esta chidillo al Chile no se como no le duele la cabeza cuando anda manejando porque todo se ve rojo por adentro pinches llantotas que trae tambien el wey tambien perras tambien traen un chingo de camber que se ve miren como les digo siguen llegando carros y mas por ahi hay un charger y hay mas que dice a la verga le di una patada a esa madre tambien salidotes cambers el SS por aqui ven llegando los carros aqui hay mas mazdas otro nissan con stock wheels what the hell hay un chingo ahorita que ya se empiece a llenar mas o que encuentren un carro mamalón se los enseño miren amigos aqui hay un un EVO como el de mi compa pero todo negrito y esta bien perro se ven chidos esos reinos se ven chidos esos reinos los mismos wheels que tu XXXT XXXTentacion y miren por aqui creo que este wey de ahi yo le iba a comprar los reinos a este vato y ahorita se los voy a enseñar que estan todos vergueados y el wey nunca me dijo nada lo bueno que no se los compre a el porque pues iba a dejar pasar la otra oportunidad iba a valer mito por aca hay un chingo de tres cincuentas tres sesentas y todo el pedo aqui porque pinches carros hay un vergazo de esos tres cincuenta tres sesentas tres cincuenta tres sesentas no se los va a robar no se los va a robar en su propio video se los va a robar bro si vienes los pinches reinos a mi no valian la pena lo que me los vendia estos reinos son chidos si 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 brambos brambos los putos jetas feos ala verguien ese wey pinche niño no bro jajaja ya estan chuleando la troca pa psss nada cierto nada cierto no mas estan ahi parados jajaja 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 que digan como que digan que digan que digan como en el mit que saquen esta pinche troca que esta aqui no mas esta reuniando mi evento a la verga jajaja entonces si la neta si no te lo voy a negar no really no really donde aqui yo me queria estacionar ahi chupra chupra miren esta pinche mamalonzota una ss los headlights estan bien chidos esta madre ha de correr como su puta madre esta bien feo esta azul pero lo demas esta chido chupra 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 pinche luces ni se ven wey miren ss shadow chupra esta bien mamalona ha de sonar bien perro ojala mas a rato la prendan la prendan para escucharlas chile ni se debe ver nada wey cuando frena el wey quira el spark rs miren por ahia hay un tesla ahorita vine platicando con este wey que casi nunca veo teslas osea hay uno ahorita vamos a caminar para allá para ver todos esos carros les voy a enseñar los mas chidos es el gts cino 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 camero camero tofoot este pinche 370 manuai miren es el que les enseñe hace un chingo en un video que les dije que iba pasando es un skyland pero no es un gtr mas o menillo la neta esto es tan chido miren por aca hay un mustang fox body estos no corren mucho pero suenan bien pergas es un holly system mex uuuh este esta bien perro wey te parece a mi engine? low keep pero no realmente vean lo de ladito se ve mas perro es el del sol es el sun me encanta y este es un tai power no? este? no es el otro ah que quienes nos dicen ah que iba antes me agarre es un Type R pero este no es un Type R es uno normal pero con un chingo de huevos aqui esta turbo aqui esta el turbito esta bien chiquito no es cierto esta mas grande que el mio no es cierto es un mitsubishi turbo miren calvin aqui hay un miara yo quiero uno de estos pero estan bien caros hijos de su puta madre estan bien bonitos estan curiosos no tan bonitos estan curiosillos estan chidos me gustan los headlights se ven bien perros pero la neta estan muy caros y no valen lo que los quieren para lo que lo quieren vender no vale ese amigos por aqui estan llegando unos copas que conocemos escuchen ese el pa 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 , el pinche RX7 uh, suena bien mamalona esa madre algún dia amigo t ramo va a tener uno esos algún dia tambien perros y cuando le pisan suena pruummmmm humhhhh pinche to step, bien mamalona miren el mustang son, trae un perro fuerte, este güey el carro tambien me gusta, esta chido a la verga, su puta madre, ya llegan los piches escandalosos, no, ya se va mi compas de la troca, a ver si le piso ahorita para que escuchen como suena pisale pendejo ok no le piso, vete a la verga pues bueno amigos por ahorita, pues si hay carrillos chidos, uno que otro, este pinche carro se vive en feo la neta, pero si hay uno que otro que esta chidillo, pero no he encontrado uno que diga, wow no mames pero si ese que esta ahi, cam, cam es cuando suena crac 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 crac, asi mamelon este truquito esta perra tambien single cap, long bet esta chida, es un silverado y miralo, miralo, miralo pero no, nada, nada fuera de este mundo mas a rato a ver si hacen piche desmadre para grabarlo es el carro que les habia dicho hace rato que sonaba pero fuck, siempre todos los tienen bien de la verga pinche carro se ve bien feo a mi esta bien que a veces le quitan piezas para que pese menos pero, no se, hay formas de hacerlo bonito como que nomas lo hacen al puro vergazo miren este, pues este esta normalito la verdad osea, no se ve mal, nomas que tiene ahi desmadre pero pues esta mejor este que este la verdad este esta como stuck a la madre tiene un calor yo tambien a veces se ven los asientos de este wey pero es que estan bien vergas que me canso a ver tiene rines mamalones tambien shit pinche carro se ve bien perro luego con el carbon fiber here y pues como les digo por aca hay otro miara este carro de ahi esta bien mamalón es un mercedes benz c63 creo pero tiene un V8 super cargado creo que super cargado o twin turbo por aca agarró nos dicen mis compas a la verga no he visto esta mamada dang esta es el tamaño de mis piernas a la verga eso rines esta molesto la neta si le queda un chido este carro dis respect por el interior casi no se ve pero bueno es que ustedes no lo ven pero no se ve bueno no se ve pero el interior esta bonito pero como todos los cargos como todos estos miatas siempre se les rompe el pinche el vidrio de atras 2 g si otro Por само ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hice unas tomas aquí de estos carros chidillos Estos... Este ya lo he visto Están chidillos más o menos Así que me voy a parar allá con aquellos güeyes Ya los vi Y voy a... Vamos a estar ahí parados yo creo A ver si se hace algo chido Si no Lo bueno es que de ahí se puede ver todo Guay en ese color Me gusta mucho como para mi carro Pero creo que con los rims que ya traigo Ya no le queda el wrap Pero ustedes díganme que tal Si piensan que le quedaría o no A mi me gusta mucho como se ve A este carro está bien perro ¿Si? Es un 345 no sé que se llama A ver si le pisa A ver si le pisa A ver si le pisa Písale, písale, písale mijo Písale Quítate a la verga gordito Que le pise, que le pise, que le pise Que le pise Que le pise ¿Qué piensas, bro? Me encanta, me encanta Es increíble BMW, tecnología, algo así Ferrari, BMW Amigos, por aquí anda un pinche drone A ver si lo pincho, agarro En la toma La verga, si ya no lo veo Pero ya va Bueno, por aquí ya se va a ir El RX-7 que les enseñé hace rato A ver si puedo agarrar En una corta La verga Aquí otro Miara Un Corvette Un C3 Suena como Honda Una car girl Oh my goodness Conocen a mi compa en el drift ¿Qué corrí? ¡Ah, shit! ¡Ah! 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 ¡Qué choriza de un mamaro! ¡Abra, madre! ¡Está bien perro! Ya lo tiene Ya está pasando de desmadre creo, por allá así que vamos para allá, de volón ping pong ala, ahí viene un mustang shush un mustang son aquí viene un nuevo grain ala, verga, tres mustangs están perrones, la neta están perros a ver si ahorita se aventan algo aquí alguien mínimo estamos de este lado a ver si por aquí, traves un cabrón este pinche de troquilla toda pergueada ya estamos de este lado, a ver si aquí se avientan algo chido, vamos a estar aquí parado para grabar en cualquier momento listo para el desmadre ahí viene un carro igual al mío shhh, ¿what? ¿qué? está bien chido a ver si ese güey, no, ese no este es el de aquí, es el Civic que les dié con asientos rojitos, a ver si suena a balón ay, me voy a atropellar aquí a ver que se aviente un launch mames watchen la dificultad de tener un carro tan bajito watchen watchen vayan estos dos güeyes a ver en este pinche leronzote que trae se ve perro ya está yendo la mayoría a ver, a ver, a ver vámonos a ver, ahora se va a ir fuerte y este a ver se queda atorado el güey ¿está full throttle? creo que sí a ver, que se vea ajo todo a ver, este pinche ruquillo que está ahí siempre están siempre andan siempre están todos los carmits dice que mi carro, que esto, que lo trae a ver, písele culo sí, le nah, mames chato, chato wow, no, 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 no este es fucking loud ¿viste güey? ¿cómo va a rayar ahí? ¿cómo le cambió? ahhh a ver casi se le sale el bumper la neta ya han salido varios carros pero no los he grabado todos porque no todos están chidos la verdad a ver si alguien se da sí, ajá mi compa se culió lo recordó a Honduras lo recordó de sus tiempos allá me dio PTSD ahí vienen mis compas los del RSX ¿qué dijo este güey? a ver si los atropea la gr**a a ver si los atropea la gr**a a ver si los atropea la gr**a se culiaron mis compas ajá oh, s**t jajajaj yes, sir ala, verga ala, verga ala, verga ala, verga el caro de Kim Jong-un el carro de Kim Jong-un el Evo el Evo va bien pesado ese caro 3-5 weeks a ver, a ver, a ver qué the f**k is that? de Corolla ajá, viene otro vez el, GTS la pergada ni, guys that guy needs a power steering jajajajajad as— p— jajajajaja rrrr rrrrrrrrr rrrrrrrr rrrt rrrrrr What the hell? Where's that guy doing? Get him out of here. What the hell? What the hell is that guy doing? I don't know what the hell is going on. Where's the Evo? I don't know what the hell is going on. I don't know what the hell is going on. Let's see the 1JZ. Let's see, let's see. No, I'm back up, p****! This is not good. Miss Gear? What's the 1JZ? What the hell? A la verga! What the hell? What the hell? A la verga viene un Lexus y un Audi. ahí vienen mis compas los musclicar estoy de este lado y de este lado casi no salen si a las nubes por el sol pero ni modo la verga brincó el carro oh shit ready to lose my feet a ver tú mijo el segundo corrió mamalón mmm no go ahead buddy oh Nada, 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 nada Era una verga Chingo de carros Aja, ¿Fuerna? a ver he's got the yellow lights what the hell shush 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 a very fast shush 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 a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver